Que creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero yo aprendí a vivir sin ti, ya no haces falta aquí Así es que fue decirte que creías que ibas a regresar Y me ibas a encontrar contenta al recibirte Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo Tú que creías, tú que creías que como yo había muchas Que mi amor me he regalado, pues ya ves, equivocado Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías, tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo Tú que creías, tú que creías que como yo había muchas Que mi amor me he regalado, pues ya ves, equivocado Incluso me he regalado